Muy buenas tardes amigos y amigas televidentes, le damos la bienvenida a una nueva edición de su noticiero Telecaribe al Día. Les acompaña a Daniel Boger y a continuación le presentamos nuestros titulares. Estos son los titulares en Telecaribe al Día. Telecaribe al Día, el noticiero de la gente. Carla Martín, Miguel Martínez, Emilia Osorio, entre otros, fueron acusados por tomar las propiedades de Raquel Amador. Alcaldía de Bluefields implementará nueva estrategia de recolecta de basura para el barrio central. El gobierno comunal criol adjudicó a 150 familias en tierras comunales. Todo está normal entre los crioles a pesar de existir conflictos, refiere Mario Holmes. Las iglesias no deben ser pasivas ante las injusticias que afectan a la población, advierten pastores cristianos. Gobierno de Nicaragua prepara primer simulacro multiamenazas de este año. Estos fueron los titulares en Telecaribe al Día. Telecaribe al Día, el noticiero de la gente.